Y es que es una cuestión prioritaria. Y los vascos y vascas creemos que tenemos las condiciones culturales, económicas, industriales, intelectuales suficientes como para construir un país mucho más justo y mucho más libre. Y estamos ahora en una fase de responder a algunos retos. El primero de los retos es construir respuestas y certidumbres para que la gente entienda que la República Vasca no va a dejar de ser otra cosa que un instrumento para construir una sociedad alternativa. En segundo lugar, no estamos hablando de la República Vasca en términos identitarios. No estamos hablando de dónde nace la gente, ni de la orientación sexual de la gente, ni del color de la gente. Lo que estamos diciendo es que necesitamos instrumentos de soberanía política para poder hacer otras políticas públicas y para poder identificar una sociedad más justa. Y necesitamos también una República para proteger a la gente. Porque desde nuestro punto de vista, y esto es lo más sustancial, el mundo que nos ha tocado vivir, deja a mucha gente reintempede y deja a mucha gente sin protección. Y nosotros entendemos la República Vasca y el Estado Vasco como ese refugio colectivo, que con otros refugios colectivos sean capaces de hacer entender al planeta, en un momento en el que el capitalismo está poniendo en riesgo incluso la vida material, en el planeta, en el que es necesario entre todos construir instrumentos de soberanía para poder hacer otro tipo de políticas. Yo también.